Bueno, vámonos con la sección el archivo al éxito. Ya ven que tenemos una sección en donde recordamos alguna declaración inédita, alguna declaración que no fue tan pública porque se hizo hace varios años, porque se hizo cuando hacía programas solamente para una ciudad y no como hoy que tengo la posibilidad de estar en esta plataforma tan padre, tan grande y de llegar a tantas nacionalidades, tantos públicos, tan amplio que está todo esto. Bueno, resulta que hace algunos años entrevisté a Pedro Ferriz de Conn y con él platiqué de varias cosas muy interesantes, pero una de las más interesantes fue cuando hablamos de lo que a él le pasó en el terremoto de 1985. Tal vez no muchos lo recuerdan o algunos ni lo saben, los centenials, pero en el 85 hubo un terremoto terrible que afectó muchísimo a los mexicanos, pero también a la industria del entretenimiento. Y esto pasó también, por supuesto, con el gran Pedro Ferriz. Aquí la declaración. Escuchemos. Sí, como no. Bueno, fue complicado y al mismo tiempo fue uno de los momentos que más me han hecho crecer como persona. En el 85 cuando tuve aquel incidente en donde me caí siete pisos de un edificio, pues estuve a punto de morir y eso me enseñó a ver la vida de una forma totalmente diferente. Yo hoy a la vida la aprecio doblemente porque supe lo que era el estar a punto de morir y al mismo tiempo pues hoy aprecio la vida doblemente. Tal vez, no lo digo más que con un afán de profundidad, yo le deseo a cualquier persona que viva un momento como el mío para que después goce la vida como la he podido gozar yo desde entonces. Pues, 19 de septiembre del año 1985 y fíjate que en aquel momento yo estaba haciendo un noticiero de radiofórmula en el séptimo piso de un edificio. Llegué a mi noticiero que empezaba a las seis de la mañana y cuando era las 7 y 19 empezó a temblar. Yo no quise dejar el programa porque sabía yo que desde ahí podría yo guiar al auditorio pues a que hiciera lo correcto cuando el sismo se presentó. Hasta que llegó un momento en donde ya no pude hacer nada más porque la luz se fue, el edificio se empezó a resquebrajar, se cayó. Yo me caí con él, me caí y me quedé sepultado hasta el sótano donde caí en una rampa que dirigía hacia el estacionamiento del sótano. Y a partir de ese momento no supe de mí, sino hasta, bueno, no perdí la conciencia pero después me le hicieron perder con una intervención ahí que tuve en el hospital. En donde me dieron sedantes y me dieron cosas muy fuertes porque se me había roto la columna, las costillas, la cabeza, un pulmón. Habían estallado mis vices, o sea, estaba yo en muy malas condiciones. Pero pues de ahí, después de haber pasado siete meses en cama, volvía a salir adelante y hoy me siento un hombre totalmente renovado. ¿Ustedes se imaginan lo que es pasar siete meses en cama porque te caíste junto con el edificio de la estación de radio donde estabas haciendo un programa y se desplomó? Eso fue lo que le pasó a Pedro Ferriz de Conn en 1985 y como él lo dice ahí, creo que lo interesante es cómo logras replantearte, cómo logras cambiar y decir voy a valorar más mi vida. Esto está durísimo lo que me acaba de pasar. Yo creo que es una gran lección, es una gran lección de vida lo que estamos escuchando, cómo se repuso a esta, a este golpe, a esta, a este momento tan, tan complicado y tan, tan difícil, ¿no? Es que solo de imaginármelo, yo le tengo terror a los, a los terremotos, a los temblores. Siempre que voy a la Ciudad de México, que afortunadamente nunca me ha tocado, este, un, un temblor fuerte, sí, sí estoy con ese temor, o sea, sí voy con esto de, ¡ay, puede pasar! Y, y, y cuando escuchas estas historias, pues más miedo, ¿no? Mucho más miedo. Ahora, en esa entrevista, en, en esta entrevista que, que fue una entrevista padrísima que Pedro Ferriz de Conn me dio y que además tuve la satisfacción de que él mismo, a, en aquel momento a los que eran mis jefes, cuando vino a la ciudad, pidió conocerme, pidió verme frente a frente, porque había sido vía telefónica. Y, y, y él pedía verme frente a frente, porque lo que él decía es que estaba sorprendido que siendo periodista, siendo un entrevistador, yo le haya logrado sacar cosas inéditas, durísimas de su vida. Y, y, y efectivamente, cuando llegó a Ciudad Juárez, me acuerdo, me dijeron, te está buscando Pedro Ferriz, te quiere conocer. Yo tenía 21 años y fue muy padre la experiencia de, de verlo ya frente a frente. Después pude hacerle una entrevista en su oficina, una entrevista que ustedes, pues nunca podrán ver, porque lamentablemente las personas que grabaron nunca me la entregaron. Pero fue una entrevista padrísima que le hice en su oficina, cuando todavía Imagen estaba ahí en, en Polanco. Y es una entrevista, creo que de las mejores, mucho mejor todavía de la que ya me había dado. Y lamentablemente se perdió. Así pasa. Pero, ahí les va otra declaración, hablando de el momento más doloroso de su vida. Pues mira, yo creo que el momento más duro de mi vida fue cuando perdí a mi madre. Me sentí tan atónito que no podía yo ni llorar. Y hoy todos los días lo recuerdo, porque pienso que una persona cuando muere es cuando la olvidas. Y no pienso olvidarla para que no muera nunca. Esa declaración a mí me parece una de las declaraciones más valiosas. Cuando habla de la muerte de su mamá, y aquí es el punto creo que donde yo, hoy por hoy me identifico. En ese momento que yo le hice la entrevista, mi madre todavía no había muerto. Pero hoy pasa el tiempo y esa declaración la atesoro y la valoro y la aplico. Hay que recordar a nuestros seres queridos siempre, siempre. Porque es la única forma que la gente no muera.